El señor Enciso tiene una larga actividad política partidaria y una larga actividad política gubernativa. Ha sido diputado por el Departamento de Florida, fue intendente municipal de dicho departamento en dos oportunidades, fue electo senador de la República, fue vicepresidente del Congreso Nacional de Intendentes, un hombre que se ha dedicado muchísimo a cultivar las relaciones entre nuestro país y nuestra hermana República Argentina. A los senadores no les escapará la trascendencia que tiene ese puesto para la política exterior de nuestro país y especialmente para las relaciones bilaterales entre dos países tan singulares como somos el Uruguay y la Argentina, con tantas cosas que nos unen y algunas que nos separan. Entre otras el río Uruguay y el río de la Plata. El señor Enciso Cristiarsen reúne las inmejorables condiciones para poder llevar adelante la representación de nuestro país en la República Argentina vinculada a todos estos temas. Tiene una gran cantidad de conexiones personales con el actual gobierno del presidente Fernández, tiene una larga tradición de vinculación con el partido político que se encuentra hoy en el gobierno, es un hombre gran conocedor de la historia de nuestros pueblos, es un gran cultor y conocedor de la política interior de la República Argentina, de la capital federal y de las provincias, un hombre profundamente federal en sus concepciones. Gracias. Gracias.